Estoy muy agradecido, sobre todo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por todo el apoyo que nos ha brindado, desde apoyo económico como emocional, también nos apoya, nos da unas palabras de aliento que nos ayuda mucho, nos da esas palabras que nos motivan, que nos da fuerza para alcanzar nuestras metas.